¿Para qué me porto agresivo con ellos si los pobres puerquitos no me están haciendo absolutamente nada? Vean, vean ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero ese sí me está pegando? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ven? Para eso era la poción de resistencia al fuego ¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y estoy seguro que más de uno de ustedes se está preguntando en estos momentos A ver Epsilon, ahora qué sorpresita, qué desgracia te ha ocurrido Y sí, sí han ocurrido desgracias y yo creo que la más grande de todas ¿Qué pasó Epsilon? ¿Te mataron a tu esposa y a tu hijo? No, no me los mataron, peor aún Peor aún que eso, miren Aquí está el niño, aquí está la mujer De hecho, ni al golem lo han matado Aquí está, pero voy a tratar de explicarles de forma rápida Qué es lo que... lo que ha ocurrido Vean, dense cuenta La que debería ser mi esposa me está diciendo en estos momentos ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo has estado? ¿Se dan cuenta? Esto es peor que si se hubieran muerto Voy a tratar de explicarles de forma rápida qué es lo que sucedió Allá pueden leer que hay un Last is Dead porque me morí Pero no fue mi culpa, ¿saben? Yo, desde la última vez que se murió mi esposa por el bug A causa del bug que aparecí y simplemente apareció muerta Decidí hacer un respaldo de la partida ¿Saben? Una copia de seguridad en caso de que ocurriera otro bug en el juego O sea, algo que no fuera mi culpa Y restaurar la partida hasta antes de eso ¿Saben? Y como lo que ocurrió acá De hecho, les estoy pasando imágenes Supongo que lo grabé, que lo dejé grabado Les estoy pasando imágenes de cómo ocurrió el bug Y me morí Y nada, decidí restaurar la partida Pero al momento de restaurar resulta que sí Aparecí aquí y todo Chévere y bonito Pero la mujer esta Resulta que ya no es mi mujer Y mi hijo Ya no es mi hijo Esa es la peor parte de todos Como si me desconocieran, ¿saben? Sigo siendo yo hijo Sigo siendo yo mujer ¿Por qué? O no sé si fue por restaurar la partida O así pasa con el mode Que cuando te mueres, pues tu familia La pierdes La verdad, ya no tengo ni la más mínima idea Pero lo que más me duele Es que este niño se quedó con mis repuestos De armadura de... Bueno, de la armadura esta morada Yo pienso que esa es la parte que más me duele ¿Saben? Una familia Pues me puedo conseguir otra De eso no pasa nada Pero el niño se quedó con todos mis repuestos Así que ahora ya no sé qué rayos hacer con ellos Ya están aquí en mi casa prácticamente de gorrones Y no los puedo mover Si le digo sígueme Me dice que no puedo controlar a la esposa de otro jugador Ahora resulta que es la esposa de otro jugador No puede ser De veras que no puede ser Bueno El objetivo del capítulo del día de hoy Originalmente Antes de que ocurriera todo esto Originalmente era ir al Nether Y conseguir el mineral misterioso Para ya no estar consiguiendo esta armadura morada Que me quita bastante tiempo ir a matar tantos monos de esos para... Esperando que me dropeen una armadura de estas Así que Para poder ir al Nether Necesito prepararme un poquito más Y mejorar un poquito mi regeneración de vida Y todo ello Así que Para eso Necesito más esmeraldas Y creo que hay un aldeano Bueno Alguien que me puede comerciar esmeraldas a cambio de caña Y voy por él Voy a ver si lo encuentro Está en la aldea esa En la daño submarina Es que ya estaba grabando el capítulo Ya estaba grabando el capítulo Me fui a la daño en submarina Y aparecí aquí Es que siempre aparezco aquí bugueado entre los muebles Y me salgo Pero esta vez aparecí Bajo tierra Vean Ahí está el lastestead Ahí está el lastestead Ya llevaba como 3 minutos de grabación Y ocurrió esa desgracia Pero en fin En fin Yo voy a ir Creo que es este No, no es este Creo que es el otro panadero El que me cambia la caña por Por esmeraldas Y la necesito La necesito para poder hacer Lo que les estoy comentando Ahorita se los voy a mostrar bien Ahorita se los voy a mostrar bien Pero como este es un aldeano De los que no le puedes decir Sígueme Oh, mira Una cubeta Azúcar, azúcar, azúcar No había visto esto Creo que ni siquiera había venido para acá Este es el que me cambia Siete de caña Por esmeraldas Así que Como no le puedo decir que me siga Me lo voy a llevar En una pokebola Este señor Hola señor Hola señor Yo lo voy a atrapar Ah, caray No, necesito atraparlos Desde más lejos Desde aquí Bien Has atrapado a un aldeano Perfecto Ahora sí Nos vamos directamente Hacia la casa Uh, en serio Que qué desgracias Ya estoy completamente desconcertado Por estas situaciones Que pasan en En Epsilon Y estoy seguro Que ustedes también Ya han de estar hasta el carajo Igual que yo De que pasen situaciones Aquí en esta En esta serie Pero más Qué más se puede hacer Es lo que le da Sabor a A la serie Saben Si no pasaran estas desgracias Yo creo que la serie sería Sería más aburrida ¿En qué andas? No te he visto hace tiempo Pues no Pero chócalas Aunque sea ¿Qué te cuentas Epsilon? La verdad ya no sé si matarlos Y hacer como que nunca existieron Ustedes déjenme en los comentarios Vamos a someter esto a votación ¿Saben? Vamos a someter esto a votación Ustedes díganme Si para el siguiente video de Epsilon Ya va a ser el especial de Halloween Ustedes díganme Si para el especial de Halloween Los sacrificamos a ellos dos Y nada Nos deshacemos de ellos Voy a dejarlo a su consideración Ustedes me dicen en los comentarios Si lo sacrificamos O no Ahora Ya tengo al aldeano este Pero tengo un lugar especial Para él ¿Saben? Aquí en la parte de arriba Tengo como una especie de prisión En la que Mi idea es atrapar a ciertos mobs Ciertos mobs Poderosotes Y tener como una colección de mobs ¿Saben? ¿Para qué? Bueno No sé Me gusta Ya les dije que me gusta coleccionar Y para sentirme poderoso Pues me gustaría coleccionar A los mobs más fuertes Eso estaría Estaría bastante cool Estaría bastante cool Tener una colección de los mobs Más fuertes No sé Los troles gigantes Y esas cosas Ahora Tengo caña de este lado Y ya tengo al aldeano Que por 7 de caña Me da Una esmeralda Eso Yo pienso que aquí Si junto unas 10 esmeraldas O más No sé No sé de matemáticas Pero igual Y si alcanzo a juntar A ver señor A ver señor de las cañas Señor de las cañas Aquí pongo esto Y esto creo que lo puedo poner aquí O aquí No sé Creo que así Nada más Bien 9 cañas Perfecto Dale caña Dale caña ¿Qué? ¿Ya no me quiere cambiar las cañas? Bueno una ¿Qué está pasando? Creo que el señor Ya se quedó sin esmeraldas No sé Creo Creo que el señor Ya se quedó sin esmeraldas A ver Dame otras más Oh ya no me deja comerciar ¿Por qué? Solo me dio 7 Y ya con eso fue todo Se dio por servido este señor 7 esmeraldas Y ya con eso se dio Bueno Ahí lo voy a dejar Por si en algún momento Me quiere comerciar otra vez ¿Saben? A lo mejor en algún momento Me llega a comerciar otra vez O ya cambiamos No Creo que ya va a cambiar De profesión Como que vio que ya no le es Redituable su negocio Y va a cambiar de profesión Ese señor Bueno 7 esmeraldas Es suficiente ¿Saben? Tengo 6 Ya tengo 13 Con esto Guardo mis cañas De este lado Voy a guardar aquí Estas barras de hierro Y estas barras de hierro Que no las ocupo ahorita Por el momento El azúcar La voy a poner aquí En la parte de arriba Junto con la cubeta Y que más Y que más Creo que ya es todo Creo que ya es todo Ahora ¿Qué es lo que quieres hacer Epsilon? Me fui a otra aldea A conseguir esta arcilla Porque la tengo que poner Aquí en el horno Para Para hacer unos ladrillos Unos ladrillos de Pues de arcilla O ladrillos Normales Ladrillos normales Porque necesito hacer Un horno especial ¿Saben? Uno de los modes Que tengo Es uno que me permite Tener unos objetos Estilo RPG Y con esos objetos De hecho déjenme Se los enseño Porque se los puedo enseñar De este lado Aquí está Aquí está No Está No 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 ¿Dónde están? Aquí están Son estos Puedo hacer un horno especial Con el que puedo Fabricar estos anillos Y guantes Y etc Que me aumentan Cierta Estas cualidades Si hago uno de oro Nada más Me da velocidad Más 12,5% De velocidad ¿De velocidad de qué? Pues velocidad general No sé A eso sí no lo entiendo Pero lo que me interesa más Es esto Este me da Más 15% De velocidad de salud O sea Yo pienso que velocidad De regeneración Estas son las de diamante Y creo que estas son las de esmeralda Y la de esmeralda Me da Menos 20% Del daño recibido Uh Estas también estaría buena Yo pienso que más bien Me voy a hacer las de esmeralda Las de esmeralda Por eso quería la esmeralda El anillo Si me lo pongo En la mano derecha Me incrementa La habilidad De minar Y si me lo pongo En la mano izquierda Ok Quita los efectos negativos Mmm Yo pienso que más bien Me pondré el de diamante Ah Este es de lápiz lazuli Ok Esto es de lápiz lazuli Y este también es de lápiz lazuli Oh No, no, no Entonces Ya no estoy entendiendo esto Yo pienso que me voy a poner Este de esmeralda No Este de diamante Y este de esmeralda Ok Eso va a ser lo que voy a hacer Ya le di muchas vueltas Pero bueno Bueno Todo es por el bien de la humanidad ¿Saben? Esto Hay que acelerar Hay que acelerarlo un poquito más ¿Saben? Voy a poner esto aquí Esto aquí Y voy a quitar otros de aquí Y vamos a ponerlos De este lado Listo Con eso se acelera Es que no sé por qué los puse En un solo horno Ahora Necesito Sacar uno de obsidiana De obsidiana Si tengo obsidiana Si, aquí tengo Necesito uno de obsidiana Necesito el lugar donde ponerlo Y creo que por lo pronto Lo voy a poner aquí en En la En el laboratorio Donde tengo todo lo demás O si no Aquí arriba de estos hornos Pues es un horno Normal A fin de cuentas Tengo estos Tengo estos Híjole No sé cuántos ladrillos Necesite de estos No, de hecho Creo que sí necesito Bastante ¿Saben? Escucho un mono Hola ¿Quién toca la puerta? ¿Quién toca la puerta? ¿Quiere entrar señor? No me interesa lo que esté vendiendo Sáquese Sáquese No me interesa lo que sea Que esté vendiendo Vamos a quitar estas Perrugas del nether Y las vamos a volver A plantar Mientras tanto ¿Saben? Mientras Se Cocina La La arcilla Y de paso Pues también aprovecho Para agradecerles A todos Estoy No saben Cómo me hace feliz El hecho de que les esté gustando La serie de Epsilon Porque a mí también Me gusta mucho este juego ¿Saben? La planeé La serie de Epsilon La estuve preparando Por bastante tiempo Por mucho tiempo Estuve juntando los modes Y todo Para que saliera Lo mejor posible Y me hace muy feliz El hecho de que les esté gustando La serie tanto como a mí ¿Saben? Y a pesar de que pasan Todos estos inconvenientes Y tontería y media Que Que llego a hacer En los En los capítulos Pero a fin de cuentas Todo es porque nos divirtamos Si nos divirtimos Pues ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es más que suficiente Creo que ya con esto me alcanza Ahora sí Voy aquí a la mesa De De crafteo Pongo Así Y con este Listo Este es el horno Este es el horno Para hacer las joyas Y lo puedo poner Aquí en la parte de arriba Supongo No sé Sí Ahí lo puedo poner Perfecto Y para este Necesito carbón De forma masiva Así que ¿Dónde tengo más carbón? Carbón 9 10 Creo que ya con eso La hago ¿Saben? Con esto Con 40 de carbón Es más que suficiente Pongo el carbón En la parte de abajo Aquí arriba Tendría que poner Un bloque de oro Que si tengo Aquí está Ya ni siquiera me acuerdo Donde conseguí ese bloque de oro Porque de repente Me dropean cosas extrañas ¿Saben? Necesito un molde Los moldes Si mal no recuerdo Aquí están Este es el del guante Y dijimos que el guante Íbamos a ser Lo de Reduce El daño recibido Por un 20% Este es el de esmeralda Diamante Esmeralda Y Lápiz lazuli Ok Este es el de esmeralda Necesito Las esmeraldas Y creo que ya es todo Y creo que ya es todo Lo que se ocupa Pongo El molde Aquí Y pongo la esmeralda Aquí arriba Y listo Listo Ya eso es todo Eso es Más que suficiente Con eso Me fabrica Mi guantecito Y ahora Vamos a hacer también El anillo Donde tengo el molde Del anillo Aquí está Creo que del que no tengo Es molde de collar ¿Saben? Ah no si este es molde De collar Oh el collar también Podría hacerme Un collar Bastante bueno A ver de los collares Que tenemos por aquí Es que este Este me tapa Esta cosa grandota No se que sea Pero me tapa Este es el de Lápiz lazuli Water Ajá 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 Velocidad Más 12,5% Pero velocidad No necesito Porque tengo La espada de agua Entonces Más bien Yo creo que Me la voy a hacer De diamante Para que me dé Regeneración de vida También ¿Saben? Con los guantes De esmeralda Y el anillo De diamante Y el collar De diamante Es Es más que suficiente Yo pienso que eso Es lo que Lo que me voy a poner ¿Saben? Ya tengo Los guantes Ahora Necesito otro bloque A ver como se ponían estos Es la R Y Así Uh Me aparecen en la jeta ¿Se dan cuenta? Aparecen en la cabezota Hola Yo pensé que eran guantes Pero no Al parecer son unas orejitas De Mickey Mouse Tengo unas orejitas De Mickey Mouse Hola Exesposa Ya viste mis orejitas De Mickey Mouse Que bueno Que bueno Ahora Necesito más Bloques De De esta cosa Ponemos aquí En la mesa de crafteo Le hacemos así Tengo 7 bloques Bueno Vamos a llevarnos Los 7 bloques Que de algo Me han de servir En algún futuro No sé Pongo aquí Otro bloque Pongo El Ah pero ya lo demás Es de diamante Dijimos Ya no va a ser de esmeralda Ya va a ser de diamante Entonces Ponemos el diamante Aquí en la parte de arriba Y ponemos El del anillo Aquí en la parte De abajo Listo Es que el de lápiz lazuli No sé si le Dice que me da Fuerza Más 5 Más coma 5 De fuerza Más punto 5 De fuerza Y menos 1 De daño recibido Por armas Por armas de manos Saben No sé La verdad No estoy entendiendo No sé inglés Yo nada más le hago Al Mickey Así que Más bien me voy a llevar El Oh ya está Que rápido Que rápido Se hizo el anillo Señores Ahora Sigue el collar Donde está el molde Del collar Que no me lo traje Que no me traje Un molde de collar A ver Por aquí está Listo El collar Va a ser Así Y ponemos también Un diamante En la parte de arriba Y ponemos El bloque de oro Listo Ya tengo collar Ya tengo anillo A ver El anillo Me lo tengo que poner En la mano Pues de hecho Este no importa En que mano Te lo pongas En cualquiera De las manos Que te lo pongas Funciona exactamente igual Oh entonces Me puedo poner Dos anillos De diamante Aparte del collar Podría ponerme Dos anillos De diamante Saben Tengo otro molde De anillo Si tengo muchos Uy Eso de ir a las expediciones Si ha servido Saben Si Si ha servido Bastante bien Ya tengo el collar Y con otro anillo más Tendría una regeneración De vida Bastante buena Tendría muy buena Regeneración de vida Con un anillo más Listo Otro anillo De oro Ya si en algún futuro No me funciona Y necesito No sé El de Lápiz Lazuli Alguien que me diga Bien para que es El de Lápiz Lazuli Porque yo nada más Le entiendo Que me da más .5 de fuerza Pero de lo demás La verdad No tengo Ni la más mínima idea Ahora Diamante Diamante Me voy a poner El collarcito ¿Por qué? No se me ve mi collar No se me ve mi collar ¿Quién sabe por qué? Ya tengo el otro anillo Ey Saca el anillo Saca el anillo Que son caros No lo puedes dejar allí Listo Dos anillos Más 15% Más 15% Eso nos da un total De 30% Más otro 15% Tenemos un total De 45% De velocidad De regeneración Uh Eso lo tengo que probar ¿Saben? Eso me dan ganas De probarlo ¿Aquí qué tenía? Mi pistola Bien Aquí está Voy a guardar las cosas Que ya no necesito Por si en algún momento Se llegase a destruir Otra vez la partida Voy a guardar Si me llegase a morir Voy a guardar ya Estas cosas Esto lo ponemos por acá Los ladrillos No los ocupo Ahorita mismo No los ocupo No los llevamos Digo Los dejamos Aquí Aquí Y aquí Y creo que ya es todo Lo que tengo que dejar Hasta el momento Bueno Vamos a probar Qué tal funciona esto De regeneración ¿Saben? Tengo mucha curiosidad De probar Qué tal sirve Lo de regeneración A ver Vamos Alguien que me pegue Por favor Pégame Pégame con todo Lo que tengas Mira Me baja medio Corazoncito Y así como me pega Se me regenera ¿Eh? No 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 Ya con esto Estoy listísimo Para irme al nether Pero no estoy seguro De que mi peto Vaya a soportar Lo suficiente Así que Yo creo que Me voy a tener que Poner El peto nuevo Aunque esté nuevo No importa No importa Es mejor prevenir Que lamentar ¿Saben? Ya si regreso intacto Del nether Pues me vuelvo a poner Este peto Y me voy a llevar Una poción De resistencia al fuego Porque se llega a utilizar Se llega a utilizar Y más cuando estás minando Misión nocturna Podría utilizarla Yo creo que Para ir al nether ¿Saben? Voy a tener que hacer algo Que a lo mejor A muchos no les va a gustar Porque les gustan los gráficos Y a mi también me gusta Como se ven estos gráficos Porque la verdad Son la onda Es la onda Como se ven estos gráficos Miren Ya le puse su armadura Arcanto Se me olvidó mostrárselos Iba a tomarle una captura Y subirlo por las redes sociales Pero se me había olvidado Ya le puse Una de las armaduras De oro Que tenía ahí Que he conseguido A lo largo de mis travesías Aquí está el portal al nether Y para ir al nether Voy a tener que quitar los shaders A mi me gustan mucho Pero en el nether Se ve bastante oscuro Así que Me los voy a tener que quitar Así que Si no les gusta Pues Perdón Perdón por eso Uy ¿Quién? ¿Quiénes aparecen aquí? ¡Carajo! ¿Ven? Eso es lo que yo les dije En el capítulo anterior Es lo que les dije En el capítulo anterior Que esto era lo que temía Que fueran a aparecer Unos desgraciados Justo Cuando bajara al nether Pero en fin Así es esto Y se llegó la hora De buscar el mineral misterioso Así que Vamos A quitar de paso También esta Cuarzo Que para algo Me ha de servir También en algún futuro ¿Saben? Vamos por aquí Aquí tenemos más cuarzo Yo casi estoy seguro Que donde haya cuarzo Me voy a topar también El otro mineral Así que Pues me lo llevo Me lo llevo Que nada me cuesta Es gratis Así que Mientras sea gratis Pues ¿Qué más da? ¿Qué más da? No sé exactamente A qué altura Es a la que se encuentra El mineral este Creo que lo tendría Que buscar todavía Más abajo ¿Saben? Lo estoy buscando Muy arriba Y creo que lo tengo Que buscar Más abajo todavía Pero lo que me da miedo Es perderme Y ya no encontrar El portal Pero según tengo entendido Puedo hacer otro Otro waypoint Aquí ¿No? En el nether Un nuevo waypoint Y este se va a llamar Portal Listo Ese va a ser el portal Al nether Y va a estar de color Un color que pueda reconocer En medio del nether El color verde Listo Portal Listo Ya con esto Por allá tenemos Puercos Zombies Que no me hacen nada Así que Pues no hay necesidad De matarlos ¿Para qué? ¿Para qué me porto agresivo Con ellos Si los pobres puerquitos No me están haciendo Absolutamente nada Vean Vean Ah ¿Qué? ¿Qué? Pero ese sí me está pegando ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Ven? Para eso era la poción De resistencia al fuego El puerco este Sí me pega Entonces Sáquese Y sáquese Y sáquese Y... Ah ¿Por qué no lo estoy matando? ¿Cuánta sangre tiene Ese desgraciado, eh? 180 de sangre Bien Bueno ¿Así quiere jugar? Pues yo también sé jugar Me dio resistencia al fuego Respiración bajo el agua Ok Pensé que me había dado debilidad Pero no No me hizo nada malo ¿Este no me pega? No me pegas, ¿verdad? ¡Qué buena onda eres, puerquito! ¡Qué buena onda eres, puerquito! Que no me pegas Así me gusta Que no se metan con Epsilon Porque tiene Regeneración de... De vida A tope Regeneración de vida A tope Y aparte Menos el 20% De daño recibido Igual esa flecha Que me lanzó el puerco ese Me hubiera bajado Mucha sangre Pero con eso Del menos por ciento Del menos 20% De daño recibido Está excelente Ahora Vamos por acá Yo de paso Mientras encontramos el mineral Eso Es que No vale la pena Estarlo buscando Y cavando a lo tonto Si puedo cavar Y conseguir esta El cuarzo Pues que mejor Porque quiero hacerle Unas remodelaciones A mi casa ¿Saben? Quiero hacerle unas remodelaciones A la casa Y si la puedo hacer de cuarzo Pues se va a ver Bastante Bastante cool La casa Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y esto Y no encuentro ese mineral Por ningún lado No se ve que esté por aquí cerca No se ve que lo vaya a encontrar Por aquí cerca Pero hay que tener fe Hay que tener fe Y estoy seguro Que con mucha Paciencia Lo vamos a encontrar Igual le acelero un poquito El video Hasta el punto En el que ya lo haya encontrado Es que también se confunde El mineral ¿Saben? Se parece mucho A la piedra del nether Y se pudiera confundir Ese mineral A ver Vamos de este lado De este lado Por aquí tenemos Por aquí tenemos Más cuarzo Y más cuarzo Yo creo que si voy a cortar El video Hasta el punto En el que haya encontrado El mineral O también Hasta el punto Y miren Y consiguiendo cuarzo Estoy consiguiendo Bastante experiencia Ahí ya tengo 16 de experiencia Y me hubiera traído Otra poción de resistencia Al fuego No yo creo que Si en 8 minutos No encuentro El mineral Pues lo dejaremos pendiente Para el siguiente Para el siguiente episodio ¿Saben? Espada de velocidad Espada de velocidad Para pasar rápido Por la Por esta cosa Por la tierra de almas A ver Vamos por aquí Me meto a la lava Sin temor Sin temor Me meto a la lava Adiós Adiós Ahora Me quedan 2 minutos 42 segundos De resistencia De resistencia al fuego Y yo creo que El lugar Donde ahora toca buscar Es en la parte de abajo En la parte de arriba Definitivamente No encuentro Ni un solo bloque Ni una sola mena De ese mineral Así que En la parte de abajo Yo pienso que tendría Más posibilidad De encontrarlo ¿Saben? Así que voy a picar Bueno Voy a irme aquí En la parte de abajo Yo pienso que si Tiene que estar En la parte de abajo Y si no A la altura de la lava Porque No debe ser fácil Conseguir el mineral ¿Saben? Debe ser peligroso No lo dejarían Así tan fácil Porque se supone Que la armadura Que me crea Si debería ser fuerte Tan fuerte Como el diamante Tal vez O no sé Pero En fin Por aquí Debería aparecer Mira Allá hay unos hongos Unos hongos De la felicidad Hongos de la felicidad ¿Qué está sucediendo aquí? Crecen hongos En el nether Perfecto Ahora Si no está de este lado Podría ser Híjole Ya se me está acabando Un minuto cincuenta Si no lo encuentro aquí No Aquí definitivamente No me animo A bajarme hasta allá Pero casi estoy seguro De que va a estar De este lado Va a estar A esa altura Si Si no lo encuentro aquí Lo más probable Es que para el siguiente episodio Los vaya a buscar De ese lado Porque definitivamente Necesito una armadura De eso Necesito una armadura De eso Porque la que tengo No me da Lo suficiente Pues la suficiente Facilidad ¿Saben? Porque cada vez que se rompe Tengo que ir a matar Mothers No sé qué Para conseguir más Y más Y más Y más Y eso es aburrido Y cansado Y me quita mucho tiempo Al momento de que estoy preparando Los Los videos Más de esto Más de esto Más de esto Y ya me perdí Ya no sé dónde carajos estoy A ver dónde está mi casa Dónde está La El portal a la casa Está de este lado Hola Hola Portal a la casa Hola Y mi portal a la casa No puede ser Ya estoy extraviado No 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 puede ser Que me haya perdido A ver Vamos hacia acá El portal debe estar De este lado Si no No pasa de que Me agarre Picando hacia arriba ¿Saben? Así De este lado No Por acá no es Por acá No es No puede ser Ya me perdí La casa Bueno Está de este lado Definitivamente Así que Voy para acá Y voy a estar Haciendo esto Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Escalerita No me queda de otra Que hacer una escalerita Así Así Antes de que se me acabe La La resistencia Al fuego Y me vaya a salir Lava de este lado Uff Sería el colmo Que se me acabara La resistencia Al fuego Justo Cuando Justo cuando Me cae la lava encima Bueno En fin Siete Seis Se acabó La resistencia Al fuego Me voy a regresar A mi casa Por ahora Bueno Voy a comer primero Porque capaz de que Llega alguien Y así no se me alcanza A regenerar La vida Listo Vamos a casa Vamos a despedir El capítulo Del día de hoy En la casa Es que Cuantas desgracias Suceden Cuantas desgracias Suceden en Epsilon Parece que este juego Ya está maldito Saben Está maldito Que onda Que onda Arcanthus No se ve Chulísimo Con su armadura Ese Arcanthus Bueno Ya llegamos a la casa Estamos a salvo Aquí está el hijo Aquí está la esposa Mira el hijo Se duerme temprano Bueno Está bien Les sigo Los sigo invitando Para que en los comentarios De abajo me dejen la votación Si en el especial de Halloween Lo sacrificamos Al cabo ya no me sirven de nada Así como están Yo me siento en mi sillón Me despido viendo He-Man He-Man en la tele Igual y si hay algo más En la televisión Por ver No 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 Bueno voy a ver He-Man Voy a ver He-Man Aquí Yo me despido Viendo He-Man Despídete He-Man Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Con mis orejitas De Mickey Mouse De oro Y nos vemos la próxima Un flechazo Chao Pum